Es decir, estamos frente a un muro que tiene unas dimensiones de 27 metros 47 centímetros de largo y de alto cuenta con una medida de 2.2 metros 2.2 centímetros Nada, el título de este mural es Mil razones para amarte Es el parque del amor, recuerdo lo dije de un principio, es el parque del amor Estamos hablando del medio ambiente y para amar entre personas y al medio ambiente Existen miles de razones, por lo tanto en esto sintetizo todo el discurso del muro Cada quien puede interpretarlo desde su óptica, pero ya saben, son mil las razones para estar enamorado todo el día de la vida de los animales, de la pareja, de la madre, de los hijos, de todo el mundo Y nada, el valor fundamental de este muro lo estuvimos citando más o menos en 21.000 CUC Esto es lo que nosotros pretendemos darle el valor monetario, ¿no? Como tal, simbólico Y entregárselo a tres cuestiones fundamentales a los compañeros de comunales Que de hecho le estamos invitando a que con un poquito de amor también engalanen este parque Para que con ese poquito de amor sea realmente el parque de los enamorados Nosotros los artistas ya pusimos la parada alta Entonces deseamos que también se sumen en esta cuestión A los compañeros de la comunidad Que nos recibieron, nos apoyaron Siempre estuvieron dándonos un criterio muy favorable Y la ayuda fue muy desinteresada por parte de cada uno de los moradores Que nos daban café y todo eso También, ¿por qué no? Y quiero que así conste en lo que voy a decir A nuestra directora provincial de cultura Que mostró mucho interés por la realización de este evento Y además, sé que va a ser una de las mayores veladoras De que este muro permanezca aquí tan bonito En este parque Nada, muchas gracias